Por favor me ve el calvinio pero me está gustando esa cosita que tienes Pero me está gustando esa cosita que tienes Muna animada pa guáspara, Muna animada pa guáspara Ay que bonito es el amo, Ay que cochina es el cazón Ay que bonito es el amo, Ay que cochina es la cazón Ven a sacar ¿qué vas a poner más guay? ¡Suscríbete al canal! 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 Si me serás amor, si me serás amor, más y más te voy a amar Más y más te voy a querer, más y más te voy a amar Si me serás amor, si me serás amor, si me serás amor Más y más te voy a amar, más y más te voy a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!